Bueno gente, buen día. Arrancando la mañana. Acá está Santino ya con la primera captura. Una tornazol chiquita. Lagunerita, tornazol. Lagunera. Una lagunera para arrancar la mañana. Presentala ahí, agarrala ahí a ver. Ahí está. ¿Tornasol? Tornasol. Tornasol con frío. Hermosa tornazol para arrancar la mañana. Son las 7 de la mañana. Acá estamos pescando. Bueno, felicitaciones Santino. Arrancando la mañana. Acá estamos. Bueno, acá va a ser la devolución Santino. Vámoslao. Despacito. Esta va a salir mojando. Dale nomás. Excelente. Vamos arriba. Bien Santino, inaugurando la jornada al día 2. Vamos. Acá Carlito acaba de pinchar otro. ¿Madrecito? Está corriendo bastante, no sé. Pensé que lo habías visto. Quiso ganar el palo. Ah, capaz que no. A ver. No, torna, torna. Bien, Carlito. Bien. Vamos arriba. Qué linda mañana. Cómo arrancamos. Divina. O mejor salen congeladitas, ¿sale, no? Presentaditas, mirá. Qué linda. Ojo ahí. Qué linda torna, Carlito. Felicitaciones. Preciosa, preciosa torna. Para arrancar la mañana. Santino 1. Pinchó. Allá está amaneciendo. Mirá, qué postal. Ya me desperté. Me desperté porque me pegó una corridita. Vamos arriba. Me pegó una corridita y ya me desperté. Arrancamos con todo el día dos, gente, ¿eh? Vamos arriba. Qué divino. Qué divino. Voy a tirar de lejos porque así, Carlito, me va a mojar toda la pata. Cuando ahora sale, o sale con frío, a ver. Ay, ahí sale. Le costó, le costó. Despacito, despacito. Ahí está. Ahí se va. Bien, Carlito. Vamos arriba, ¿eh? Acá Carlito está con otra. Está con otra. Me agarró con la otra caña en la mano. Sí, la veo. Otra se dobló recién. Anda. ¿Qué le da de comer a esa caña, Carlito? Está picándole, Carlito. Se fue, se fue esta. Se fue esta. Qué bruta, bicha. La acabamos de clavar ahí. Bagre, bagre, ¿no? Bagre. Anda, bañuelo. Yo no lo sentí. Algo chiquito, ¿eh? Sí, 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 clavé, pero... Sí. Vamos a anclarnos. Vamos a anclarnos una vez. Se metió el palo ahí. Vamos a anclarnos una vez, barra. En serio, les digo. ¿Eh? Dame la torna, torna, torna. Dame el pescozo. La manera que corrió. Pará, pará, aguantá. La manera que corrió. Aguantá, aguantá. Aguantá, aguantá. Aguantá. Anda. Ah, no, no. Tranquilo que sale ahí, mirá. ¿Contento, Calucho? Sí, sí. La tercera en 40 minutos. A la casita de la turma último, ¿eh? Qué imponete. Ahora sí. Va para él. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Felicitaciones! ¡Vamos arriba! ¿La habías sacado, o sea... Nada, tranqui, tranqui. ¿Vas con la otra caña en la mano? Vamos arriba. Bueno. Se va. ¿Otra más? La tercera de la jornada. ¿Otra más? Pequeñita. ¿Tuya? Sí, bueno, la tercera personal. Vamos arriba. Vamos arriba. Ahí se va. El agua. Se exigene bien. Se va bien. Bien despacito se va. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Vamos arriba! ¡Qué linda devolución! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Seguimos, seguimos. A ver que hay gente acá. Hay gente acá en este lugar. La verdad que he soñado. Estamos pasando. Bomba, ¿no? ¿Y sí? Y vino. Uno atrás de otro. Uno atrás de otro. Uno atrás de otro. ¡Torna, torna, torna! ¡Torna, torna, torna! Dame el copo, dame el copo. Tranquil, dame. Mi mano ahí. ¡Bien, papá! ¡Torna, torna! ¡Torna, torna! ¡Torna, torna, torna, papá! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, loco! Segunda de la jornada, gente. Recién. ¡Qué lindo! Recién pinchamos. Carlos acaba de pinchar otra ahí. El copo, por la duda. Pásame el copo. Pásame el copo. Me parece linda esa. Sí, sí. Esa está buena. Metemos doblete. ¡Sí, otra torna! ¡Qué torna! ¡Qué torna! ¡Qué torna, loco! ¡Qué torna, papá! ¡Metemos doblete! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Qué torna, loco! ¡Qué torna, loco! ¡Qué torna, loco! ¡Doblete, papá! Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, que pesca gente, que pesca vos, estamos disfrutando con la barra, vamos arriba, acá tenemos la tornasol, vamos a hacer la devolución, ahí Chau, práctico, así que es una tornasol tranquilo y si no pelean a la lancha, pelean a la lancha ¿Estás picando la otra? ¡Te estoy picando la tuya, sí sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está picado, está picado! ¡Qué hermosa tornasoles, boludo! Bueno, ¿hacemos la devolución, Seba, del doblete? Sí, vamos arriba. En la misma piedrita que me trajo Suelter, que me va a empapar. Pará, pará. Ahí tenés la piedrita, ahí está. Ahí se va el dúo. ¡Otra vez me papó la pata vos! ¡Ya no tengo el champion en seco, loco! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Acá Santino acaba de pinchar otra. ¡Uy, uy, uy! Traela para acá si podés. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, está grande, ojo! ¡Ojo, tranquila! Traela para acá, si te da, traela para acá. ¡Uy, traela para acá! Pará tranquilo. ¡Uy, ojo a la rama! ¡No llego, no llego! ¡No, no, no! ¡Qué pelea! ¡Divina, loco! ¡Mirá sus colores! ¡No, no, 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 no! ¡Qué hermosa tornasol Santino! ¡Bien metida, loco! ¡Bien merecida! ¡Evolución! ¡Hermosa tarucha! ¡Qué preciosa, che! ¡Qué divina! ¡Ah, está playito acá, mirá! ¡Ah, sí! ¡Bien carlito! ¡En vivo! ¡En vivo! ¡Sí! ¡Qué linda, linda! ¡Qué linda, linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡La venía esperando cerrar! ¡Acá nomás! ¡Divina, divina! ¡Otra tornasol! ¡Mirá! ¡Preciosa! ¡Preciosa, preciosa! ¡Volviste, no! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Esta jornada de pesca, estamos disfrutando, una pesca de tornasol excepcional, con carnada, sí, con tornasol muy linda. Vamos a devolver la neiga de lejos, porque los championes secos ya no abundan mucho. A ver si le vas ahí. Está playito acá lo que pasa. Sí, está muy playito, por eso es. Vamos por la mojada. Ahí se va. Se quedó atrás de la tajita y ahí se va. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Ahí se va, ahí se va. Se va, por ahí está playito, playito. Sí. ¡Bien! ¡Vamos, vamos arriba! vamos arriba, seguimos